¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso febril que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor ¿Recuerdas tú la luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor? Hoy ya no está y lleno de dolor muy solo en el balcón suspiro por tu amor Tú volverás me dice el corazón porque te espero yo colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer y en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará